Señoras y señores tenemos un nuevo super combo, en esta ocasión tenemos uno para cazador, querían otro para cazador, ahí está otro para cazador Imbécil te crees muy gracioso Hace dos meses me dijo el señor bolillo, eh mamá haz uno de cazador con esta madre Y yo dije, oh así es cierto Lo que vamos a intentar hacer con esto es tener nuestros cuchillos siempre Tener la opción de utilizar nuestros cuchillos en casi todo momento Para esto vamos a utilizar el pistolero Con esto vamos a tener cuchillos que cuando les das a la cabeza, además de hacer la baja, te regenera tu habilidad completa Ya sabemos que es lo que queremos hacer con el cuchillo, ¿verdad que sí? Ahorita vamos a ver lo que vamos a hacer con Monte Carlo Tiene su ventaja intrínseca que se llama método Monte Carlo Infligir daño con esta arma reduce tu recuperación de cuerpo a cuerpo y aumenta la posibilidad de recargar por completo dicha habilidad con cada baja Además de eso papus, vamos a estar usando esta excepcional que se llama Spice de Ophidion Tiene dedos de tijera, otorga dos cuchillos por carga Lo que quiero hacer con este build es, más o menos a medias distancias, calcular por donde viene el enemigo y aventar el cuchillo Pero pues vamos a ver que tan chido está esto, ¿no? Muchas gracias señor bolillo por la idea, espero que nos vaya muy bien, de verdad Y si ustedes tienen más ideas papus, pues las escriben en los comentarios y así, ¿verdad? Ya saben que hacer, ¿verdad? Y también papus, muchísimas gracias por ayudarme a llegar a los 8 mil Es un honor el llegar a esta cifra porque pues últimamente no ha habido contenido tan seguido, ¿no? El punto es que estoy muy agradecido con ustedes Sin sus opiniones, sin sus comentarios, sin su ayuda No estaríamos creciendo tanto y pues estaríamos... No sé qué estaremos haciendo en nuestra vida, maldita sea El punto es que muchas gracias papus Gracias por su ayuda y les prometo que va a haber más contenido papus Muchas gracias, muchas gracias maldición Ya voy a llorar ¿Y saben qué? Hemos durado 5 minutos 20 segundos En la lista de Mix Clásico Yo pensé que ni siquiera nos iba a alcanzar tiempo para hablar de las ventajas de las armas y así Por eso empecé bien rápido, he hecho la chingada, ¿no? Bien largote Bien, bien largote Y ni siquiera estamos completos, güey O sea, se cansó de esperar recostado en la cama, güey No, 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 no De tocarse la piel pura y mojada o como... No sé Ellas son tu vida Alguien me está disparando Que traen perros Vamos a ver cómo funciona el Kushi Yoki ¡Qué estupidez, güey! ¿Qué acabo de hacer? ¡No, no, 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 no! ¡A perro! ¡Chin! No le di a la cabezota, güey ¡Qué perdedor, de verdad! Necesito de verdad acostumbrarme a esta cosa Oye, el sprint se me hace extraño No sé si es mi control que no jala No, no me hagas esto ¿Mira? ¡No, no! En ese momento Zell sintió el verdadero terror Siendo la misma caca de siempre ¡Ajajaja! ¿Dónde queda Tim? En un solo lugar, cabrón Bueno, a ver, este güey está por arriba o algo así ¡Ajá, duro! Bueno, a ver Vamos a darle a ese güey ¡Qué che vato! A ver, ven ¡No! ¡Hombre! ¿De verdad que qué mediocridad me va así? ¡Gracias! Solo yo hago eso, gracias Es que es increíble que haya fallado Tres malditos cuchillos tan sencillos Eso es... ¡No! Bueno, al menos creo que nos está yendo mejor con Monte Carlo ¿Verdad? Es que en esa sí me tomé el tiempo, güey En lugar de estar con mis mamadas ¡Estás dominando el campo! ¡No te gritas! ¡Ah, no, hombre, mamación! Hijo de tu Pink Floyd ¡Qué mediocridad, en serio! Esto Muy bien Y ahora ya tenemos cuchillos ¡No! ¡Mira! Es que Monte Carlo está muy buena A ver Por ahí Ok Buena, papús Buena ¡Oh, muy bien! ¡Maldición! Ok Ya le estoy agarrando más a los cuchillitos Les dije que teníamos que acostumbrarnos Nada más Estaba por atrás, peps Aquí vamos a usar Super Yolo Oye, ya tengo mi Super ¿Dónde pere? Ahora ¿Dónde estás? No sé Muy bien Gracias por salir ahí ¡No! ¡Ah, perro infeliz! ¡No! ¡No! Oye, estoy grabando en Chanclos ¡Eso nunca me había pasado en mi vida! Oye, nunca había grabado en Chanclos ¡Qué oso! ¡Oh, no! ¿Uno? No, 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 no No, no Voy a pasar por eso otra vez Vamos a jugar control Van 22 minutos 2 minutos 44 segundos En encontrar los 12 guardianes ¡Oh, wey! Me empujaron, perros ¿Qué me empujó? Oye, el control está bien extraño No sé si no le estoy aprenando lo suficiente O si está empezando a fallar Y no quiero eso No Ah, madración Avientale un cuchillo, me cojo Oh, vamos a agarrar en el Kennedy, muy bien Otra vez, güey ¿Dónde está este güey? Buena, papús Aquí Quería asegurarme de darle en la cabeza Pero pues la verdad es que todos le estaban haciendo daño Y probablemente yo le hubiera dado la madre Aunque fuera el cuerpo Por ahí ¡Uno! Changos, bueno, es bueno, se murió Siento que tengo lag Pero no creo tener lag Porque, o sea, estoy matando bien, ¿no? Y creo que es los mismos problemas que siempre he tenido ¡Muye! ¡Ay, no, no, no! ¡Hola! ¡Ay, sagato! Bueno, era ya ¡No! ¡Ándale, perro! ¡No! ¡No! Mira, eso le hubiera dado la cabezota En la mollerota sumida Partir virix No, 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 no Toma Muy bien, papus Si tuviera una escopeta con espadachín No, hombre No, no, no No, ¿dónde están, perros? Mejor vámonos Bueno, a ver Ahí van a salir No, no, no Es que tengo muchos cuchillos Hay que usarlos todos Buena, muy buena Cuidado ahí Agárrenlo Ok Ok Ahora Aquí Changos La animación En la que se te quita el arma dorada Y sale tu arma normal Está a veces tardada Se tarda muchas veces Oye, no manches Creo que le disparamos dos güeyes Pero en realidad Lo mató chula chingada No sé si Fue solo a Montecarlo Fue muy cabrón Se está poniendo muy padre Es útil contra las escopeteras Pero siento que a veces Se tarda mucho el cuchillo Pues hasta ahorita De verdad me está gustando Ya veis Pero principalmente Estoy buscando Un shader Para mi armadura Déjate de puta Estoy bien guapo Y nunca salgo enfrente Bueno, a ver Tenemos esta madre Órale Se ve muy diferente Axie Y la siento más pesada Ahora No, no, no Bueno, a ver Vámonos Oh no Oh No Paps Changos Híjole Qué idiote es de mi parte Dejar a ese güey ahí Probablemente ahí Muy bueno Ahora que Estoy ya Estoy ya Paps Dude Neta cabrón Bueno Al menos ya Necesito que ataquen Por el medio Popus Eso Me pegué Me pegué En la rodilla Oh Mi rodilla El líquido En la rodilla Oh no No Híjole Una estupidez de mi parte Hacer eso La verdad Pues sí güey No mames Ya estaba débil Estaba medio muerto Con el monte carlo Podía haber terminado Rápido esa Batalla Y ya Y no desperdiciaba Mi cuchillo O sea encima Desperdicié mi cuchillo Ok Y va a agarrar a ambos Aquí Híjole Yo pensé que iban a salir Por ahí atrás Oh ¿Dónde está Este batón? Durs ¿Qué onda? Mira aquí probablemente Salga alguien ¿Qué estás quedando atrás? Muy buena Ay güey Híjole Bueno a ver Aquí me voy a agachar Ahora sí ya Ah no lo mate Bueno a ver Ahí voy a poner eso Por si se deben A venir para acá Pero es que ahí vienen Bueno a ver Vamos a atacarlos por acá Ah no le vi ¿En serio? Ok Aquí viene ya Uy Saíste muy rápido Imbécil Nani Ándele perro Ahora sí Bueno a ver aquí Sale ya Ah no le di en serio No le di en serio Toma bitch Bueno a ver aquí vamos a hacer Super Hixo No mames Oh rayos Yo pensé que iban a salir Más aquí Hombre Ah rayos Estaba a punto de disparar Mira Vamos a ver Hijo de su ¿Por qué usé mi Mi super allá Hombre Dele perro Es que quiero ver Es que quiero ver Cuántas bajas con cuchillo Puedo hacer No 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 mames Es mavasión Te digo que estoy usando Los cuchillos Que tenga muchos No significa que los tenga Que usar un estúpido De verdad que sí Necesitas más como yo Ya sé Por favor no Todos en YouTube No por favor no Por favor no Bueno a ver Sigamos con los chay Bueno a ver Necesitamos mejorar Con los cuchillos La verdad Le estoy jugando al verga Necesito tomarme mi tiempo Para atinar el cuchillo Pero principalmente No tratar de adivinar Cuando vienen los enemigos A darme el madrazo Asegurarme por donde vienen Y luego ya habrás Y dar el chingazo Lo que pasa es que es difícil Cuando tienes que lidiar Con escopeteros Hola amiguito ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo la estás pasando? ¡Ay Shaggy! ¿Qué pedo Shaggy? Está por allá Es que tiene la negación Mira y en un disparo Ya me dieron la madre Mames A ver ahí mero Muy bien Neta Bueno a ver Ese güey ya está ¡No! Ya se van de la partida ¿Por qué son tan pussies? ¿Dónde está tu honor basura? Eres una completa vergüenza Uy cuidado ahí Señor Shaggy ¿Algunos centímetros más tarde? Eh señor Shaggy ¿Qué le dije? Allá Oye excelente Prometeo está Cabra ¿Qué pasó señor Shaggy? ¿Qué pasó señor Shaggy? No hombre Pinche madre Fíjense que no me ha gustado tanto Con el Shader Se me hace hasta más presado Irélo perro Ya tienes las del solsticio ¡No! Vámonos Quítate A ver No había alguien allí Dudes No mames Ahí está el alito ¿Qué pedo? ¡Es el alito! ¡No! ¡Machita! Todavía estás muy débil No seas mamón Señor Purunga I'm so sorry Mira van a seguir saliendo Por allá Paps Buena Buena Muy bien ¿Dónde lo acabo de matar Señor Purunga ¿Qué pasó ahí? ¡Hombre! Ok Fue un accidente No sabía que me iba a ir por ahí Yo estaba enfocado En partirle la madre a ese güey Muy bien ¡Ay cabrón! ¿Vieron eso? ¡Qué pedo! ¡Hombre! ¡Perra! Bueno a ver Aquí sale ese güey ¡Mamé! Señor Granpa Muérase rápido Cabrón Ponga la cabeza ¡Eh! ¡Ay güey! ¿Dónde estás? ¡No manches! Pero ya la cima de la montaña Y luego saltó el Meco Pues no Ok Ok Aquí vienen Aquí Ok Por atrás Por acá atrás ¡Muere! ¡Muere! ¡Tú, tú, 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 tú! Mira, nada Tiene poquito que empezó Así que vamos a dar Alguien que es un fantasma ¡Ay! Es que todavía es un fantasma Una fantasma se comió una granada De ahí ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, no! Yo digo que ya estaba atrás Por ahí arriba Que nos dé así saltando ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡B***! ¡Ah! ¡Oh, it's! Por favor Bueno Bueno Ahora Por aquí Vamos a seguir ¡Ah! Me está viendo ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Quieres bailar, teammate? Bueno, no, chinga tu madre. Toma, perra. ¡No, no, no! Entonces es increíble que no lo hayan visto antes, no mames. ¡Perro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Perro infeliz! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Dónde está este cabrón? ¡Ja! ¡Gay! ¡No, no! Bueno, está bien. Como quiera, está muy bien. Oye, ¿por qué sigo Pisces electrocutado? ¡Ja, ja, ja! Bueno, a ver. ¿A dónde van a salir? ¡Ay, dale, 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 dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy buena, Papu! ¡Oh! Un poquillo de lag, ¿verdad? Pero, pues, bueno, está bien. Se la paso porque vamos ganando. ¡Oh, yeah! ¡Ra, ra, ra, ah, ah! ¡Oh, qué buen pinche smoke, estúpido! Ahora ahí. ¡Ay, wey! Oye, Montecarlo está muy cabrón. ¡Ah, ni! No, 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 no. Pero la verdad es que vienen por ahí arriba. ¡Ja, ja! Muere, perra. ¡Neeee! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Eh, está Lalito conmigo ahora, perros! ¡Por eso van a mamar! ¡Toma, bitch! ¡Toma, bitch! ¡Toma, bitch! ¡Toma, bitch! ¡Ja, ja, sí lo mandaron! ¡Ay! ¡Mira, por allá van a salir! ¡Ay, wey! ¡Vamos a aventar un cuchillo! ¡Ah, Lalito, quítate! ¡Ja, ja, ja! ¡Me di a las nalgas a la ley! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Perro infeliz! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahí está casi muerto. Poribundo. A punto de valer caca. ¡Ah, cabrón! Ok. ¡Híjole! Solo hice una vaca. ¡Qué medio cuidado! ¡Ay, wey! Oye, esa granada tiene tanto pinche alcance. ¡Muere, pin! ¡Ay, wey! ¡Un legrecío por ahí! ¡Qué fue eso, wey! ¡No va! ¡Maldita sea! ¡Vamos a perder! Y pues, ni pedo, wey. ¿Qué puedo hacer yo? Capturar... ¡No, wey! Que no estén chingando. ¡Ya, wey! ¡Qué es este tema! ¡Nada, por favor! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Eso, Paps! ¡Muy bien! ¡Eso, Paps! ¡Vamos a ganar esto, maldita sea! ¡Venga! ¡Eso, Paps! ¡Eso! ¡Eso, Paps! ¡Eso, Paps! Montecarlo. No que la haya usado mal, sino que debí utilizarla más en lugar del cuchillo. ¡Dude! Si van a usar este supercombo, yo de verdad les recomiendo que se centren en el uso de Montecarlo, más que en los cuchillos. Los cuchillos les van a servir para muchas cosas. Pero, si se centran más en utilizar su cuchillo que en utilizar su Montecarlo, va a estar un poquito más difícil. Porque, digamos que Montecarlo es para usarla casi siempre en todos los enfrentamientos. Y, si hay alguna situación en la que viene un enemigo muy, muy cerca, o viene alguien con una escopeta, y tienes oportunidad de darte el tiempo para atinar el cuchillo, te va a ir excelentemente bien. Si de verdad te tomas el tiempo para apuntar y dar tu cuchillo, te va a servir muchísimo, papu. De verdad, de verdad, te lo juro eso. De verdad, de verdad, me gusta mucho usarlo. Es muy, muy divertido. Pero, como les digo, si lo van a usar, que sus cuchillos sean como un último recurso. O, aventar un cuchillo muy lejos al cuerpo y terminarlo con Montecarlo, ¿verdad? Pero ya depende del estilo de juego de cada quien, papus. Muchísimas gracias otra vez, señor Bolillo, por darme esa idea. Si ustedes, papus, quieren ver otro loadout, escribanlo en los comentarios. Y por ahí nos estamos viendo. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final, papus. Y espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Bye. Bye.